¿Listos? ¿No se toca sacar pinturas y cartulinas? Sí, para artes, pero estamos en sociales. Ahorita cuando terminemos sociales, hacemos artes. Artes, vamos a hacer artes. Debajo del dibujo o en la otra hoja vamos a iniciar a escribir. Vamos a escribir la historia que dibujamos. ¿Listos? 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 ¿Listos en sociales? Sí, sociales. ¿Listos? Entonces, iniciamos. Él, iniciamos con mayúscula. Él. Separado. Veinte, con color rojo. Veinte. 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 Separado. De. De. Ya. Separado. Julio. 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 Juan. Separado. Ocurrió. Con doble R. Ocurrió. Tilden la última o. Ocurrió. Era profe. Ya. Una. Una. ¿En dónde ocurrió el 20 de julio? ¿En una qué? En una plaza. Entonces, vamos a decir. En una plaza. En una plaza. Y con una misión. Bueno, vamos a decir. ¿En una pelea? No. No. Ocurrió en una plaza. Con Z. Plaza. Plaza. De. Un mercado. En una plaza. De. ¿Qué día era? Un lunes. Un domingo. Un sábado. Un viernes. ¿Qué día era? Por favor. Por favor. Viernes. Viernes. Separado. Cri. O. Yos. Cri. O. Yos. Iniciamos con mayúscula. Entonces, vamos a decir. Los. Los. Preparado. Donde. Ya. Ya. Listo. ¿A dónde fueron los criollos? ¿Cómo se llamaba el señor? Llobente. Bien. Bueno, entonces. Como es un nombre. Y son apellidos. Iniciamos con mayúsculas. Siempre que te hagan todos los nombres y apellidos, iniciamos con mayúsculas. Entonces decimos. González. Tilden la. A. González. 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 Llorente. ¿Está ahí? Ya. Bueno. Ayúdenme. ¿Qué fueron a pedirle a González Llorente? ¿Qué fueron a pedirle a González Llorente? Un florero. Florero. Muy bien. A pedir. Florero. 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 Letra muda. Con la letra muda. Con la H. ¿Listo? Hugo. Hugo. Ella. Y. El. El. Ya profe. Ya profe. Ya profe. Sí. Profe, ¿me esperas? ¿Cómo se puede ser? ommy. Con. Imagine. Ya def. Ya profe. Lufta. Ya profe. Segur. Yo. Yo. Lo. Yo. Ya profe. Sí.